El recorrido inicia por la mañana desde la tradicional estación de Chimbacalle al sur de Quito. El primer transporte que disfrutaremos son los coches patrimoniales, cada uno con su estilo único y exclusivo. Abordo un excelente servicio de guianza en español e inglés y ocasionalmente en otros idiomas como italiano, francés, alemán, portugués, bajo pedido. Subiendo por la cordillera mientras baja la temperatura, dejamos atrás los coches patrimoniales y desde allí continuamos en un moderno bus hacia el Parque Nacional Cotopaxi. Una caminata alrededor de Limpio Pungo, la laguna glacial ubicada en las faldas del volcán, nos muestra un espectáculo sensorial, acompañado de flora y fauna que sólo desde estos senderos podemos percibir. Los páramos son el atractivo principal del día, pero su protagonismo se disminuye por la presencia del volcán Cotopaxi, cuya forma representa un cono casi perfecto, a un poco más de 5.800 metros sobre el nivel del mar. Disfrutamos de un almuerzo con especialidades de la nueva cocina ecuatoriana. Esto se junta con el encuentro con la historia, la naturaleza y el contacto con animales como las llamas que se alimentan de la mano del visitante. Estamos listos para nuestro encuentro, en el boliche, con el convoy del tren crucero, el cual nos llevará hacia la estación de Lazo en sus coches llenos de confort y seguridad. Luego de un cómodo descanso con el cobijo de las montañas ecuatorianas, seguimos en dirección sur, donde una plantación florícola nos hará conocer más sobre las mundialmente reconocidas y variadas rosas ecuatorianas. Llegamos al centro del país. La histórica ciudad de Ambato nos deleita con un almuerzo tradicional. Los turistas son testigos del ascenso hacia la estación más alta, Urbina, ubicada a 3.609 metros sobre el nivel del mar. Después acudimos al encuentro con dos gigantes personajes, el volcán Chimborazo, la elevación más cercana al sol, y Baltazar Ushka, su último hielero. Para culminar este día de aventura, el tren avanzará hasta la estación de Riobamba, donde nos espera el cómodo alojamiento y cena con delicias de lugar. El sol lucha por descubrirse en una ciudad rodeada por cinco volcanes de la cordillera de los Andes. Lo acompaña a la restaurada y cómoda máquina a vapor con su místico ritmo. Historia y confort durante el trayecto. Acompañado de snacks y bebidas ilimitadas en un viaje placentero que nos lleva a descubrir el mercado indígena de Guamote. Este es uno de los pocos lugares donde aún se practica el intercambio o trueque en el mundo. El tren crucero permite disfrutar de su diseño y servicios de excelencia. Luego nos deleitamos con un almuerzo único, a bordo y rodeados de los paisajes que ofrece la serranía. Como a la UCI, un trayecto que recorre peculiares formaciones geológicas en la emblemática nariz del diablo. Aquí, la máquina efectuará una maniobra en zigzag para lograr descender 200 metros de altitud en tan solo 3 kilómetros de recorrido. Una corta pausa en el mirador nos permitirá apreciar la magnitud de esta proeza de la ingeniería, que le valió al sistema ferroviario ecuatoriano ser conocido como el tren más difícil del mundo. En Huigra, una de las poblaciones más importantes durante la construcción del ferrocarril, el clima empieza a calentar. En Bucay, seremos testigos de la transición de la sierra a la costa, un espectáculo gigantesco en un trayecto relativamente pequeño. Así culmina este día, ahora más cercanos al Océano Pacífico que a la cordillera de los Andes. La degustación de comida típica y frutos propios del sector complementa el recorrido que permite observar el bosque tropical con sus plantaciones de banano, cacao y caña de azúcar. Hasta llegar a El Limonar. Donde conoceremos una comunidad shuar que llegó hace 70 años, pues migró desde la cuenca del Amazonas hacia la costa del Pacífico. En la costa ecuatoriana es donde nace el más delicioso chocolate del mundo, que se alberga en las plantaciones de cacao, donde conoceremos sobre la historia de este grano, muy influyente en la cultura nacional. Al llegar a la estación de Yaguachi, es emocionante ver cómo el tren avanza con el característico rastro del humo de su chimenea que contrasta con los colores de las plantaciones agrícolas costeñas. Señal del fin de la travesía en la estación de Durán, donde nos esperan cordialmente para trasladarnos hacia los principales hoteles de Guayaquil. La Perla del Pacífico. Así culmina la travesía del tren crucero, el mejor producto turístico fuera de Europa, reconocido así en el 2013 y galardonado por el World Travel Awards como mejor tren de lujo de Sudamérica en el 2014.